Y ahí está, entonces el alcalde del convento está obteniendo, ¿cierto?, la reelección, pero muy cerca. Era una batalla que se vivía minuto a minuto. El puesto de alcalde de la comuna de Santiago en las primeras horas tenía un escenario incierto y no fue hasta pasada a las 11 de la noche que comenzaba a ratificarse. Una sorpresa, ¿cierto?, porque iba a la reelección, está siendo derrotado, yo diría que un poquito más de un punto, ¿cierto?, por la candidata comunista. El resultado final fue de 38,62% para Iracy Hassler versus un 35,28% de Felipe Alessandri, un triunfo para algunos inesperado que posiciona al Partido Comunista en el sillón municipal de una de las comunas más emblemáticas. Muy contenta, muy contenta de ver los barrios de Santiago. ¡Se siente hoy día, Iracy, la alcaldía! ¡Se siente hoy día, Iracy, la alcaldía! Una batalla épica y estamos muy contentas con este triunfo, este triunfo que ya es seguro, que es contundente y que expresa el inicio de una transformación profunda en la comuna de Santiago. Pero, ¿quién es Iracy Hassler? La vecina del barrio Parque Forestal, es economista de la Universidad de Chile, tuvo participaciones como dirigente estudiantil y hasta ahora se desempeñaba como concejala de la comuna de Santiago. Tras unas primarias ciudadanas realizadas por más de 50 organizaciones sociales, la mujer de 30 años le devuelve la comuna de Santiago a la izquierda. Ha triunfado la unidad social y política desde los barrios. Aquí ha triunfado una nueva manera de hacer política, ha triunfado la política desde el programa. En la otra vereda, su contrincante Felipe Alessandri no ha querido dar declaraciones y solo lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Felicito a Iracy Hassler por su triunfo en Muni, Santiago, el mayor de los éxitos en su administración. Procuraremos hacer un traspaso impecable. Una dura derrota que para algunos fue inesperada. Incluso Felipe Alessandri, en el año 2016, cuando sale electo, ya proyectaba un segundo periodo. Ha sido un triunfo ciudadano. Aquí se acabó la plaza de armas y el balconazo. Nosotros nos vamos a ir a celebrar con mis amigos de la calle Biel, en un pasaje con los vecinos de Santiago. Va a haber un balconazo en cuatro años más cuando le hayamos cambiado la calidad de vida a los vecinos de Santiago. Ahí podremos pensar en balconazo. Una comuna clave que algunos miraron como trampolina la moneda. Una de las alcaldías más cotizadas. Sin embargo, estar un solo periodo al mando de Santiago es una tendencia que se viene dando del año 2000. Desde esa fecha, ningún alcalde se ha repetido el plato, ya sea porque no se presentaron a reelección o no ganaron. Eso se puede explicar porque el electorado en general, a partir de la década del año 2000, empieza con un proceso llamado la volatilidad, que finalmente no votan identificándose con partidos políticos, sino con personas. Un saludo muy cordial, que le vaya muy bien en su gestión y que lo mejor es éxito. Muchas gracias. Que le vaya muy bien a la calle Biel. Una nueva cara e ideología para Santiago, que comenzará el 28 de junio, en una comuna estratégica y emblemática de la región metropolitana. ¡Muchas gracias!